Hay un tema que enoja la Fundación Astur, porque no me han podido hacer nada, pero que a mí me preocupa enormemente. Hay el consenso nacional de que la pobreza en los adultos mayores es poca, porque solamente el 3% no tiene ni jubilación ni pensión. Entonces, como las jubilaciones y pensión son más o menos adecuadas, la pobreza no es pobre y eso estadísticamente es así. Pero realmente no es así. Se ha discutido eso últimamente, ¿no? Ha aparecido varias veces ese debate. Realmente no es así. Los sectores de la población de mayor edad no son los más pobres. No está el problema de la pobreza ahí. Estadísticamente es así. Y usted lo discute, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo discuto? Porque imagínense, ahora viene el censo, y vamos a censar en una bella miseria, en una casita donde hay una mujer de 82 años que tiene una pensión, una hija de 40 que trabaja de empleada doméstica, y dos nenes de 3, 4 y 5 años. Viven básicamente de la jubilación o pensión de la señora. Usted cree que la señora es la que estadísticamente es la que está fuera de los límites de la pobreza. Pero ahí o voluntariamente da para su familia o, lo que es peor, es obligada a aportar. Los adultos mayores de ese nivel son robados, son, este... Por ejemplo, los hombres no denuncian los abusos, los denuncian a las mujeres viejas, porque a los hombres les da vergüenza. Entonces hay todo un submundo... Usted está tirando ahí una observación tremenda, ¿no? Tremenda, porque implica, para empezar, discutir una estadística. No, la estadística está bien. No, la estadística está bien, pero el significado es la estadística. ¿Qué es lo que hay detrás de la estadística? O sea, efectivamente, esa persona mayor, ese adulto mayor, tiene un buen ingreso, entre comillas, por la vía de la jubilación o de la pensión. Pero no es de él, no está bien diciendo de él solo. Termina volcándolo a una familia, a un núcleo familiar que tiene problemas de ingresos. Y para complicarlo más... Y además mil veces, dice usted, esa persona es o estafada o robada o obligada a pedir créditos, ese tipo de cosas. O para complicarlo más. Nosotros tenemos una revista, como dijo Iglesias recién. A la gente que da, a las financieras que dan préstamos, no aceptamos avisos en la revista, porque es gran parte del tema de cabildo abierto. El deudamiento nace de que la familia le hace pedir créditos por los ingresos futuros y después la jubilación la recibe estadísticamente, pero lo que recibe es cero. Ese es un drama, ¿no? Un drama, un drama. Ese es el drama que nosotros observamos. Y ustedes observan que está focalizado en pasivos, digamos, en jubilados o pensionistas. Vulnerables, adultos maduros vulnerables. ¿Qué le va a decir cuando la nieta le pide sacame un préstamo, firmame acá? Cuando está viviendo... Son temas... Hay que poner un foco ahí. ¿Y de qué manera lo están promoviendo? Bueno, yo le digo el problema no es tan fácil solucionarlo, obviamente, pero lo peor es no verlo.